El motivo de nuestra visita el día de hoy es para hacerle un reconocimiento a todas aquellas personas que estuvieron con nosotros hace dos meses. Gracias. Uno de nuestros compañeros, uno de nuestros hijos de la comunidad de donde nosotros somos originarios, vino en apoyo a este estado de Chiapas, a apoyar a los compañeros zapatistas por el atentado que sufrió nuestro hermano Galeano. Desafortunadamente cuando él iba ya de regreso, tuvo un accidente y hoy venimos a entregar algo simbólico, algo propio de nuestra región, de los yañú, de los otomíes, del Estado de México. Un pequeño presente simbólico. Gracias. Gracias. Agradecimiento a la atención que tuvo nuestro hermano e hijo de pueblo otomí. Estamos agradecidos por la atención que se le brindó desde que él sufrió un accidente, su estancia en el hospital de Comitán, su estancia en el hospital de la Ciudad Salud en Tapachula, Chiapas. Gracias. Gracias. Hoy, pues es un día muy triste para nosotros, sin embargo, aquí sin olvidar todo lo que nuestro compañero David Ruiz García hizo en vida. Venimos a entregar un recuerdo a este bello estado, a nombre de toda la comunidad otomí del Estado de México. Pido al doctor Rubén Sánchez, quien fue uno de los que estuvo cercanos a nosotros en los momentos difíciles, darle gracias y que él, a nombre de doctor Salvador Pacheco, el compañero enfermero Carlos Villatoro y todo el personal que estuvo en contacto con mi hijo, David. Quiero pedir este pequeño presente, hacerle saber que David sigue vivo, que su lucha sigue, que nosotros no nos damos por vencidos. Porque él en su momento nos dejó esa inquietud de lucha de llegar incluso a dar la vida como él en vida lo mencionó y lo dio. Doctor, por favor. Este bastón emblemático lleva varios listones que son, primero, el blanco para la paz, el morado por la esperanza, el verde por la vida, el azul y el amarillo por la divinidad que nosotros representamos en nuestro pueblo. Doctor, este pequeño presente, queremos que se lo haga llegar a todo el personal, al director del hospital donde estuvo David. Y estamos muy agradecidos de haber recibido todas esas atenciones en los momentos más difíciles. que esto sirva como un recuerdo. un recuerdo de la vida de David desde su natal, San Francisco, Xochicuauca. Gracias, doctor, por todas sus atenciones. Eso es todo. Gracias. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. A la mesa del presidio, mis más cordiales saludos. Y este, esta entrega que nos hace el compañero doctor, en recuerdo del fallecimiento, ¿verdad?, en un accidente del compa David, que estuvo apoyando la reunión que tuvimos en el caracol, uno de la realidad, en apoyo cuando fue asesinado el compañero Galeano. Soy portavoz de un grupo, yo no soy, no lo recibo en forma personal, lo recibo y creo que es necesario hacer patente que somos un grupo de médicos de la ciudad de México, que encabezados por nuestro maestro, el doctor Antonio Gómez Alfaro, aquí presente, y que va a dar su ponencia, que hemos recibido esta semilla, ¿verdad?, de no hacernos tontos ante la situación desesperante de salud de nuestro pueblo. Su hijo aquí presente, el doctor Omar Gómez, nuestro compañero también del grupo, hemos estado apoyando ya durante 10 años la otra salud, allá en el caracol, uno de la realidad, San José del Río, el municipio autónomo de San Pedro de Michoacán, pueblos mayas, etcétera, no me vienen a la memoria, estoy muy emocionado por este evento, ¿verdad?, y quiero hacer patente mi reconocimiento de antemano a la organización de médicos que están aquí presentes, que ellos, no siendo de este país, vienen a entregar su corazón, su ayuda a nuestro pueblo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros los médicos mexicanos no nos incorporamos? Esto que sirva demuestra, de que la salud y la enfermedad y el sufrimiento no tiene fronteras, así como nosotros, con todo gusto ayudamos a nuestros compañeros sin pedir nada a cambio. Esto es para nuestro grupo maestro, que usted nos ha representado y forjado. Lo recibo yo, me siento digno de, no en lo personal, sino que tengo una serie de compañeros, mi maestro, mis compañeros médicos de la más alta especialidad, que damos lo que podemos con todo corazón. Quisiéramos dar más, pero ahora que ustedes nos dan la muestra, los médicos que vienen de Estados Unidos, nos estimula a decir, bueno, pues ellos, ¿desde dónde vienen? Y nosotros que estamos acá, no nos podemos hacer tacuaz. Gracias a todos. Gracias, compañero David. Gracias. 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 Gracias.